Información en vivo desde el terminal terrestre de Atukongo, donde el último bus partió a las 9 de la noche con destino hacia Ayacucho, dejando pasajeros con boletos en mano. ¿Cuál es la situación, compañeros? Y es que durante el día, solo dos agencias de viaje han estado operativas, ante Sala y Pardos, con destino hacia el centro sur del país. Esto, debido a que los manifestantes han bloqueado las carreteras. Es por ello que hace unos instantes hemos registrado que habían pasajeros incómodos, debido a que les han indicado que no saldrán más carros de este terminal, a pesar de que ya habían comprado sus boletos de viaje y solo se encontraran a la espera. Vamos a escuchar sus testimonios. No, ya no va a salir, me dijeron. No sé, no hay buses. ¿No va a poder realizar su viaje ahora? No, ya no. La única opción que me queda es autónomo. Ahora, usted ya compró el boleto. ¿Qué es lo que le indicaron? ¿Le van a devolver dinero? Sí, ya me devolvieron acá, van a devolverme. Pero la chica que estaba atendiendo se escapó, ya no quiso dar la cara. Afortunadamente le devolvieron el dinero, ahora usted no va a poder realizar este viaje, ¿va a tomar otras medidas? Sí, otras medidas urgentes, porque tengo que llegar con urgencia también. Ahora, esto se está realizando en frente al paro y las manifestaciones. Sí, como va a ser paro mañana, a nivel nacional, bueno, tengo que tomar también las medidas. ¿No van a viajar? ¿Qué es lo que le han mencionado? A ver, coménteme, por favor. Lo que les mencionó es que hasta medianoche no hay buses, no hay carros, por motivo de que están cerrando los panamericanos. Correcto, y ahora ustedes se han quedado parados, ¿no van a poder realizar este viaje? No, no, no. ¿Nosotros vamos a ir a hacer el prensa? ¿Por qué la lica? La empresa no quiso devolver la plata, difícil, con tanta insistencia nos devolvió la plata y no fue tan... Nada, el carro no va a dar. ¿Para qué hora estaba su boleto, cabrón? Las ocho. Para las ocho, sin embargo le indicaron que no había buses para que pueda salir. Supuestamente que había salida y al final, última hora no dice nada. Afortunadamente, compañeros, el dinero ha sido devuelto, pero no hubo alguna respuesta por parte de la agencia. Señalar también, compañeros, que en el módulo de atención hay un cartel donde se puede leer que se suspenden las salidas por motivos de seguridad. Bien sabemos que en este terminal hay buses con destino hacia Cusco, Huancabelica, Nazca, entre otros lugares. Sin embargo, por las protestas, esto ha sido restringido temporalmente. Es por ello que se pudo observar poca afluencia de personas a comparación de años atrás en estas fechas de fin de año. Bien, entonces, compañeros, este es el panorama desde el terminal de Hierbateros. Información en vivo para los 95.5 en Lima. Y si pesa la voz de los que no tienen voz.